En la Ciudad de México, el Consejo Judicial Ciudadano determinó que siete de los nueve aspirantes a la Fiscalía General de Justicia Local son elegibles para el cargo al cumplir con los requisitos de la convocatoria. Dos aspirantes no cumplieron con los trámites. Se trata de César Silva Mejía y José Eduardo Ortiz Ortega. Jorge Nader Curi afirmó que el Consejo Judicial Ciudadano es ajeno a cualquier tipo de presión o consideración política.